Por el agua, súbete encima del barco y espera que pase por debajo del arco, donde hay una moneda amarilla flotando. Si saltas justo desde donde la posición de esta moneda, podrás entrar a una zona secreta. Vamos a ver. El barco está por aquí, ¿no? Ah, ¿es esto? ¿Es esta zona? Sí. ¿Dónde está el barco, tío? A veces pasa por aquí, tío. Ahora no va a pasar, tío, nunca. El puto barco, tío. Ah, mira, por ahí viene. Ah, pero viene desde el otro lado, tío. No jodas, tío. No. Si me subo en él y ya está, ¿o qué? Ah, mira, mira. Vuelve, vuelve. Vale, ya. Saltamos donde pase. Cuando pase por la moneda... Justo donde la posición de esta moneda, podrás entrar a una zona secreta. A ver si puedo subirme ahora aquí. No, tío. ¿En serio, tío? No, si va a ser más difícil que... Vale. ¿Tendré que saltar... Como más alto o qué? Ahora va, da la vuelta. Saltaré y haré propulsor, tío. A ver si me meto por el sitio que tengo que ir. Ah, está ahí, está ahí, está ahí el hueco. Vale, ya está, ya está, ya está. Vale, ya la dice. Una máquina de pachincos. Deberá recoger ocho monedas rojas para conseguir a cambio un sol. Las monedas están repartidas por el escenario y ten cuidado de no caerte al vacío. Puf. Vale. ¡Hostia! ¡Hostia! La liada. ¡Eh! Ah, vale, me caigo aquí. Vale, ok. ¿Y ahora qué? Vale, bueno. ¡No! ¡Que me caigo el vacío aquí! ¡No, cuidado! ¡No! ¿Pero en serio? ¿Me estás diciendo que no puedo evitar caerme al vacío? Bueno. A ver. A ver. No, ¿por qué no puedo saltar, tío? Odio esto, tío. No puedo salir de aquí. No puedo salir de aquí. ¡Qué agonía, tío! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía de pantalla, tío! ¿Cómo? ¿Cómo lo hago, tío? Si no puedo controlar A dónde caigo Vale, vale, ahí, ahí Vale Bueno, ni tan mal Bueno Casi Me quedan tres Son las de arriba Olé, olé Olé, olé No sé cómo lo he hecho, pero Pero vale Vale, otra Me queda una, ¿no? Me queda una hacia el final, ¿no? Vale Vale No Para mucho que te está agobiando el juego yo lo habría dejado A ver, es que has visto la puta pantalla esta, Manu O sea Yo soy Bastante ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Bastante permisivo con según qué cosas, pero No se puede saltar, no se puede hacer nada Solo se puede Sufrir, tío Más o menos le he pillado el truco con eso No se puede hacer nada Vale Se supone que aquí no puedo morir En esos lados No se puede hacer nada 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 que yo me quejo siempre, ¿eh, hermano? Que eso es un factor que no tienes en cuenta. Vale. Vamos a ver qué tal... la que nos queda. De momento esta no ha podido ser. ¡No! Se me caí, tío. Voy a intentar hacer la de abajo primero. No sé cómo se cogen esas de abajo, tío. No puedo subir ahí. Está hecho de una manera que no se puede trampear. No, no, no. No. Y. No, no. No. Claro, si me caigo por este lado O sea, por ese lado No, que otra vez estoy haciendo las fáciles Pero las otras, no sé cómo hacerlas Se supone que tengo que caer Aquí Y aquí, ¿no? Aquí, ¡ah! ¡No! ¿Por qué, tío? Qué raro esto Me parece súper raro esto, tío Debería estar cuadrado Para que tú caigas en ese lado, ¿no? Debería estar cuadrado ¿Tú te crees que una traga perras No está trucada para que gastes mucho dinero Pero vidas Ya, tío ¿Alguna idea, Manu, de cómo pasarme esto? Porque mi idea era caer en este de aquí Pero, ¿ves? No se puede O sea ¿Cómo? Usa la mochila He usado la mochila O sea, intento usar la mochila Pero... No es fácil usar la mochila En esta pantalla También te digo O sea, hay una pared Que no puedo salir Del pate dentro De... Aquí hay como un cristal, ¿sabes? Que no me deja salir No puedo hacer el truquillo De salir y entrar Así, dices Vale Voy a intentarlo así A ver si puedo ir para el otro lado Es que... Lo que me cuesta más Es ir para el otro lado Vale A ver si caigo Aquí ¡No! ¡No! En serio, tío Esto me va a gastar más vidas Que otra puta cosa, tío A ver, voy a saltar para allí Y meterme aquí Vale Esta una Vale, 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 vale Tenemos la más difícil Tenemos la más difícil Vamos a por la segunda más difícil Bueno, primero vamos a por esta Que está fácil Vale, vale Creo que lo tenemos Estamos cerquita Yo contigo no quiero apostar Tienes gaf Tío, es que... No me digas Que... Hay movimientos que me pasan O sea, cosas que me pasan Que son muy surrealistas, tío Como ese... Ese cruzadito que me ha pasado ahí de golpe Bueno El Mario me hace el puto cruzadito, tío ¡Ojo! ¡Ojo! He entrado del tirón, eh Me faltan dos Que deberían ser las fáciles ¡No! No me jodas La puta hostia, tío ¡Ojo! ¡Ojo! He salvado Lo he salvado Lo he salvado Pero que da gusto Lo he salvado Vale Si me tiro aquí Vale Falta una Falta una Venga Falta una Venga A ver Bueno Por alguna razón Ha hecho el burro Estaba una Tío Una cantidad de veces ¡Eh, eh, eh! ¿Por qué? ¿Por qué me haces esos movimientos, tío? Madre por ir a hacer cruising, tío Se me cago en la mula, tío Vale, vale, vale ¡Bien! ¿Y dónde está el...? Hostia, ahí en medio, tío Ahí en medio Ahora tenemos que no morir, ¿sabes? No, tío Vale, 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 vale Entramos, entramos ¡Vámonos! Hemos conseguido Venga Vale Eh... Vamos a hacer unas cuantas más Sol 8 Desde la entrada del mundo Dirige a la derecha de la ciudad Y llega a la playa que hay En este lado Una vez ahí Deberás ver en el mar Una pequeña islita Solitaria Que tiene una tubería verde Nada hasta la isla Y localizarás en ella Un pájaro amarillo Solo si tienes Si tienes ya 10 soles Tendrás que disparar agua Al pájaro Para que se convierta en sol Creo que es esa, ¿no? Es esta de aquí Vamos a ir nadando ¿No? El barquito me lleva Ah, mira El pájaro amarillo Hello ¿Dónde está? Ah Hostia, una vida Una vida que he perdido muchas Una vida que he perdido muchas No No Joder, tío Encima desaparecen las vidas, tío Me he dado Voy a subirme aquí arriba, tío ¿Sabes hacer una gota diferente o qué? Bien Vamos Joder, tío Ven a tomar por culo Vale Otro sol tenemos ya Vámonos Siguiente Sol 9 Recoge el propulsor En el centro de la plaza de la ciudad Y ve hacia la izquierda E impulsate hacia el alto de la torre que hay Hacia lo alto de la torre que hay en este lado Para llegar hasta la campana manchada Limpia la campana con el chorro de agua Hasta que quede limpia Y así aparecerá un sol Que se quedará dentro de la torre Hostia Tiene dos fases esto Vale, la torre La torre es esa Evidentemente pues me iba a caer porque... Patata, tío Vale Tengo que limpiar esto Tengo que limpiar esto Y este sol Se queda ahí dentro Y cómo puedo llegar hasta ahí Ve al tejado de las casas Que hay En este... En este lado oeste de la ciudad Cerca de la entrada del mundo 2 Y verás una entrada de alcantarillas Ve al tejado Ah, ahí, mira Esto Esto Ok Perfecto Y salgo por aquí Y cojo la... Bien Otro sol Vamos Vale Otro del lado alto de la torre Y limpia con el chorro el agua Al agua con la campana manchada Entonces aparecerá el sol Que se quedará flotando en el aire Encima de la torre O sea, recoge el profesor En el centro de la plaza de la ciudad Y ve a la derecha Hay otra torre Hay otra torre manchada Ah, esa Vale Perfecto Pues la hacemos también Venga, va Vale Dice que se quedará Está flotando Vamos al propulsar para subir hasta el tejado Y desde ahí Impulsate de nuevo Vale Vamos a ver ¿En serio? ¿Me estás diciendo que no puedo? A ver Si me impulso desde aquí Vale Está el tejado Desde aquí ¡Ole! ¡Vámonos! Vale Siguiente sol Otra vez con el propulsor Y dice En el centro de la plaza Y ve a los pies de la gran torre En la que la estatua En la que Hay una estatua Con el sol manchado En lo alto Tienes que limpiarlo Vale Ok Sigamos Propulsor Esta de aquí creo que es Eso creo que es Lo que pasa es que ahí como subo Como subo ahí Eso es más difícil Creo que es este Vamos Dice Recoge el propulsor En el centro de la plaza Y ve hasta los pies De la gran torre En la que Está todo En su manchado A lo alto No me jodas Tío No, no Tío Si me voy a caer 300 veces Vale A ver ¿Por ahí? ¿O qué? Ahora tengo propulsor Ahora no puedo Hacerlo tan fácil A ver Voy a probar por aquí Vamos a saltar Sin movernos Yo creo que sí que llego Si salto desde aquí Y me avanzo Para adelante Uy Yo creo que sí O a lo mejor Desde el otro lado Vamos a intentar Saltar hasta el otro lado Aquí con el propulsor Vale Y ahora desde aquí Vale Perfecto Esto era lo que buscaba yo Se limpia el sol Y aparece otro En principio Hostia Ahí arriba Al todo Tío ¿Cómo voy a ir? ¿Era este? ¿Era este? ¿Qué tenía que hacer? ¿Cómo voy hasta ahí? Tío Ojo 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 He podido He podido Aquí hay un mundo Parece También Perfecto Todos estos son de propulsor Recoge el propulsor En el centro de la plaza De la ciudad Y ve hasta el edificio Del faro El cual es la entrada Al mundo Al mundo 3 Usa el impulso Del propulsor Para volar Hacia la acción Al faro Una vez allí Verás que En lo más alto Hay un símbolo de fuego En una roca Realiza un salto bomba En este símbolo Después de usar el propulsor Para caer Con mucha fuerza Y romper la roca Así liberarás un sol Vale Sigamos Hacemos un par más Y los acumulamos Todos en un vídeo Y ya Yo creo que Casi que lo dejaré Por aquí Porque no sé Más o menos Empezó a las 5 y media Son casi Bueno Son las 7 y cuarto A lo mejor hago este Sol y otro más Creo que era por aquí ¿No? Que decía Aquí Vale Saltamos Y salto bomba Vamos Libera sol Y lo cogemos O sea Conseguir sol Es así Es un gustazo Me estoy reconciliando Con el juego Esto es resucionante Porque no estás Sacando de tus casillas Venga Hacemos un par más Y lo dejamos Así nos quedamos A 70 soles A ver si son fáciles Los que quedan Recono por su propulsor En el centro de la ciudad Dirigete hacia La entrada del mundo 4 Cuando llegues ahí Salta al agua Pegado al muro Y nada Vamos a intentar Hacer este La entrada del mundo 4 ¿Cuál es la entrada del mundo 4? ¿Cuál es el mundo 4? Parque Mamma mía ¿Cuál era La entrada del parque Mamma mía? ¿Cuál era la entrada del parque Mamma mía? Parece Mamma mía Era el de El cañón ¿No? Creo que sí Dice Cuando llegues ahí Salta pegado al muro Y nada Hacia adelante Sí Será ese Uy Espera Porque no sé dónde está Tío Hostia Pero para llegar hasta ahí Es igual Puedo tirar Y nada Hacia adelante Por aquí ¿No? Verás unas palmeras En el muro Carga el propulsor Y salta Y salta En el agua Antes de que Esté a tope Para impulsarte Hacia arriba Deberías ver un saliente No puedo Ah vale Ah hostia Ya no entiendo Pero no hay un saliente Ahí hay un saliente Vale Aquí Una tubería verde No se tira Tío Cuesta mucho Que se tire Hostia Que hay monedas rojas Hay ocho Yo quería hacer un safari Y me dijeron Que aquí podría Te llevo 38 años Buscando alguna pieza Y nada Nada Solo encuentro Estúpidas monedas rojas Que no quiero Aquí pasa algo raro Vale Tenemos que coger Todas las monedas Básicamente Básicamente Ah no Tengo que darle De lejos A ese ¿Esto se apaga? ¿Esto se apaga? ¿Esto se apaga? Ah el pájaro rojo Tiene pinta De que me dará Una moneda roja Y este pesado No hay agua Para reponer Vale Vale Hay un hueco Que me te caes Tío Si no tienes cuidado Te caes ¿No? ¿Y esto? Aquí habrá Ah sí Vale Me ha salvado Vale Seis Falta la del puto pájaro ¿No? ¿Y cuál más? No viene tío Para aquí el pájaro Papito Es para aquí papito Viene, viene Ahí ¿Y qué más? Dice Encontrar a recoger Ocho monedas O tener a cambio De un sol Algunas de ellas Se encuentran Matando enemigos Disparando a un pájaro Rojo Que vuela Apagando el fuego Un personaje Por una cueva Escondida Escondida en la hierba ¿Y aquí qué es? Este tío No me da la última ¿Y aquí qué? Si me tiro aquí ¿Qué? Pues nada Aquí la cueva Escondida Esta La hemos cogido Ya Una puta moneda Me queda solo Va de monedas Esta semana Manu Tío La cosa va de monedas Aquí hay un enemigo Ya está Perfecto Vale Pues vamos a subir ahí Con un propulseros Vámonos Ya está Lo dejamos aquí 70, ¿no? Son las que hemos conseguido Son las que hemos conseguido Son las que hemos conseguido Sí Está R